Recordando a los combos nacionales de Panamá Isla linda y bonita con sus aguas benditas Yo le canto a la isla de mi encanto Isla linda y preciosa sobre todas las cosas Yo mantengo en mi mente tu memoria Puerto Rico, epa Isla linda y preciosa Fabulosa, maravillosa 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 Fabulosa, maravillosa Puerto Rico, yo te canto con toda mi inspiración Esta linda melodía que sale del corazón Isla linda y preciosa Fabulosa, maravillosa Fabulosa, maravillosa Isla linda y preciosa Fabulosa, maravillosa Fabulosa, maravillosa Fabulosa, maravillosa Fabulosa, maravillosa